bueno hola hola amigos de youtube esto es un nuevo video es para el canal pero desde una pregunta que les voy a hacer bueno la pregunta esta va a ser de que si que me dejen me conteste perdon el río de otra cosa no sé si decía que me pueden contestar en los comentarios que porque yo quiero con una película que daban en el tf y no me acuerdo con esa película que era se trataba de de un muñeco que y la daban en el tf esta película estoy diciendo que pasó hace un montón no me acuerdo y me da a pesar de hecho con la veía un día la vi interés en la casa de una prima mía y coso y me asusté o sea apareció un muñeco que lo amenazaba a un nene ahí en la habitación y después se le apareció en otro por los roperos aparecía por los pasillos y iban otros muñecos por otra le decía no mandaba muñeco a otra habitación a su tal padre puede resultar un hombre y no sé y en la escuela también me dijo lo mismo que era una cosa así que que un hombre se convirtió muñeco lo le acaba en el encoso en habitaciones pues cobraba vida el muñeco y bueno y lo amenazaba al padre bueno el hombre ese el padre el niño no sé y bueno esa es la película que solamente les pido que me dejen like en los comentarios no se olviden y contestarme esa película como si para que me la digan y la pueda buscar por internet como se llamaba y eso porque quiero que hay cosas que me la ponga que que la busque por internet ustedes y me digan como se llamaba o si se lo acuerdan de memoria no sé me lo pueden dejar por los comentarios el nombre de esa película bueno gracias y adiós espero que les haya gustado este vídeo y suscribanse a mi canal de me gusta y bueno esto fue todo y espero que me dejen lo que le dije el nombre de la película si se lo guardan en memoria o lo buscan por internet porque lo puedo buscar por internet muy complicado bueno y chau chicos bye bye